Pues muy bien, entonces seguimos con nuestra programación, es el turno de la doctora Ana Lara, quien es residente del segundo año de la maestría de endodoncia, se graduó de nuestra FOSAC en el 2018, me recuerdo también Anita, en el 2015 estábamos en la mesa de laboratorio de endodoncia, ¿sabe? 2015, mire usted cómo me recuerdo. Sí, doctor. Pasa el tiempo Anita, pero muy bien, perfecto, encantado de tenerla aquí, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir también esta tarde con nosotros, y nos va a presentar el día de hoy un abordaje multidisciplinario, es endodoncia y odontoma. Muy bien, doctora Lara, pues el tiempo es suyo cuando usted quiera, por favor. Muchas gracias, doctor Kenneth, y bueno, primero que nada, muchas gracias también por la oportunidad, espero esta presentación sea de su agrado y pues todos ustedes sean bienvenidos, vamos a proyectar la presentación. Bueno, pues este es el caso, como bien lo mencionó el doctor Kenneth, titulado endodoncia o odontoma, es un abordaje multidisciplinario. Vamos a ir a los datos del paciente, el paciente es de sexo femenino, de 22 años de edad, ama de casa, soltera, y ella llega a la clínica del posgrado referida por el hospital San Juan de Dios para la evaluación de la pieza número 8 y 9. Ella es la paciente, en estas fotografías podemos observar en su sonrisa cómo se observan sus dientes clínicamente, parte de sus dientes. Y en cuanto al motivo de consulta, ella me dice, quiero que me mire mis dos dientes de adelante. En la historia médica es una paciente clasificada ASA 1. En la historia del dolor, en tanto la pieza 8 y 9 no presenta sintomatología, y en cuanto a las pruebas diagnósticas, tenemos que en la pieza 8 y 9 tenemos en la prueba al frío, que es negativa, a la pieza 10 es positiva, a la palpación y percusión la pieza 8 y 9 es positiva, la pieza 10 negativa, en cuanto a la movilidad, tenemos en la pieza 8 y 9, según la clasificación de Miller, es grado 1, y en la pieza 10, movilidad fisiológica. En cuanto a los sondeos, en las tres piezas podemos observar que los sondeos son mayores de 3 milímetros. En cuanto a los hallazgos objetivos, la paciente extraoralmente no presenta ninguno, intraoralmente la paciente presenta enfermedad periodontal, como podemos observar en las imágenes, pigmentación de la pieza número 8, restauraciones deficientes, caries y una mordida abierta. También presenta fístulas en la pieza 8 y 9. En cuanto a los hallazgos radiográficos, podemos observar una área radiolúcida apical, tanto en la pieza 8 y 9, áreas radiolúcidas interproximales, restauraciones deficientes, reabsorción externa en la pieza número 9, y es importante mencionar que el motivo de consulta de la paciente fue porque ella llegó por la pieza 8 y 9, a que se le evaluáramos. Y durante la evaluación ya radiográfica pudimos observar que a nivel de la pieza 9, 10 y 11 se pueden observar múltiples áreas radiopacas similares a dientes. Este, pues este hallazgo lo encontramos en estas radiografías de rutina. Vamos a empezar a hablar acerca del odontoma. Según la revisión, en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, en la clasificación del 2007, clasifican los tumores odontogénicos en malignos y benignos, y los tumores odontogénicos benignos los clasifican en tres, en epiteliales, en mixtos, que van a tener tanto el tejido epitelial y tejido mesenquimatoso, y los mesenquimales. El odontoma es un tumor odontogénico mixto, ya que posee tejido epitelial y tejido mesenquimatoso. Está compuesto de estructuras duras, como lo es esmalte, dentina y cemento, en proporciones variadas y diferentes grados de desarrollo. Algunas veces podemos observar formación de tejido pulpar. En cuanto a los tipos de odontomas, tenemos dos, el compuesto y el complejo. En cuanto al compuesto, podemos observar, este es un reporte de caso que nos muestra un caso de un paciente, una radiografía, que se observa como una área radiopaca de múltiples estructuras calcificadas pequeñas que asemejan a ser mini dientes, y está rodeada por una zona radiolúcida. En cuanto a los diagnósticos diferenciales del odontoma compuesto, vamos a tener dientes supernumerarios, el odontomeloblastoma, el fibroodontoma ameloblástico. Ahora, en cuanto al segundo tipo, que es el complejo, en este podemos observar, esta también es un reporte de caso donde se observa en la imagen superior una radiografía panorámica, también muestra un CBCT del paciente, y donde podemos observar que aquí, a diferencia del anterior, no tenemos esa similitud anatómica con los dientes, sino que vamos a observarlo como una masa, como un conglomerado estructural, que va a estar formado de esmalte, dentina y cemento. Entre los diagnósticos diferenciales del odontoma complejo, tenemos el osteoma. La etiología del odontoma. Según la literatura, nos indica que es desconocida, pero se sospecha que puede ser por trauma local de dientes desiduos, por procesos infecciosos, anomalías hereditarias y mutaciones genéticas. En cuanto a las características adicionales, este, por lo general, puede que sea asintomático, que tenga un crecimiento, por lo regular, es un crecimiento lento, y en algunos casos se va a observar expansión de corticales. Entre los hallazgos clínicos que sugieren la presencia del odontoma, podemos observar aquí en estas fotografías del caso de un paciente, que nos muestra la literatura, en donde vamos a tener esa sobrerretención de las piezas desiduas dentarias. En este caso, es en el lugar de la pieza, donde debería de estar la pieza permanente 9, podemos observar esa sobrerretención de los dientes desiduos. También vamos a tener, por lo mismo esta sobrerretención, una erupción tardía y la ausencia del diente, en este caso, de la pieza permanente. En cuanto a las complicaciones de los odontomas, vamos a observar que en diente, vamos a tener el principal motivo de consulta, es porque se observa dientes permanentes retenidos. Y las piezas más frecuentes que están retenidas, reporta la literatura que son incisivos y caninos superiores. En algunos casos, vamos a observar también que se puede observar el desplazamiento, reabsorción y desvitalización de dientes adyacentes. Pero esto no es muy frecuente. En cuanto al diagnóstico, como bien les decía, en el caso de nuestra paciente, pues ella llega a la clínica por el motivo de las dos piezas. Al momento de tomar la radiografía de rutina, nos damos cuenta de que la paciente presentaba este tipo de lesión. Entonces, este diagnóstico se observa por lo general en radiografías también periapicales y panorámicas de rutina. En estudios, ya cuando nosotros observamos este tipo de lesión, pues ya buscamos imágenes ya en tres planos. Y entonces utilizamos ya la tomografía de avascónico. Y posterior a esto, el estudio histopatológico para confirmar el diagnóstico diferencial del paciente. En cuanto a prevalencias, estos autores mencionan que entre los dos tipos de odontomas, el odontoma que es más frecuente es el compuesto, seguido del complejo. El compuesto, la ubicación donde se va a presentar mucho más prevalente, va a ser en la región anterior del maxilar superior a nivel de los incisivos y caninos. El odontoma complejo, la localización más frecuente es en la región posterior del maxilar inferior a nivel de los premolares y de las molares. Esta lesión se observa en la segunda década de vida, por lo general, y no tiene predilección por el género. En cuanto a estos estudios, podemos observar estudios de prevalencias donde realizaron con, por ejemplo, este autor Buchner y colaboradores en el 2006, él utiliza una muestra de 1,088 tumores odontogénicos, y de estos representa el 75.9% que son lesiones de odontomas. Seguido, luego en el 2002, hacen el estudio con 362 tumores odontogénicos, lo que representa el 44.7% de odontomas. Y en 1991 también hay un estudio donde utilizan una muestra de 349 tumores odontogénicos y representa el 34.6% que son odontomas. Como podemos darnos cuenta, podemos ubicarnos en el primer estudio que utilizó una muestra significativa, porque fue bastante amplia, podemos darnos cuenta que de los tumores odontogénicos, el odontoma es una de las lesiones más frecuentes. En cuanto a estudios de Hidalgo Sánchez y colaboradores, ellos hacen en un estudio de metanálisis donde utilizan 1,317 casos, y de estos, ellos representan el 61.3% odontomas compuestos, seguido del 37% de los odontomas complejos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento más que todo inicial, vamos a hacer la eliminación quirúrgica de la lesión. Posterior a esto, si es necesario, vamos a realizar un tratamiento endodóntico de las piezas adyacentes que pudieron estar afectadas antes o posterior a la eliminación quirúrgica. Y también, en el caso de las piezas que estén retenidas, vamos a utilizar un tratamiento ortodóntico, en este caso, una extrusión ortodóntica. En el caso, en los pronósticos, el pronóstico del odontoma es favorable, tiene una poca, es poca frecuente la recurrencia, excepto cuando la eliminación se realiza en etapas de la formación. El seguimiento se le va a dar en un mes, en cuatro meses, que es donde se da la neoformación ósea, y 12 meses. Y entonces, luego de darles esta explicación, entonces vamos a, como les mencionaba, que tuvimos el hallazgo de rutina en la radiografía, entonces le indicamos a la paciente que se necesitaba de imágenes en sus tres planos, en este caso le mandamos a hacer la tomografía computarizada de ASCónico. Y entonces, ahorita les voy a mostrar los cortes de esta tomografía. En cuanto al corte axial, aquí podemos observar que del tercio medio hacia apical, cómo va apareciendo estas múltiples lesiones hiperdensas. Este es un video del corte axial. En donde podemos observar ya a partir del tercio medio, cómo empiezan a aparecer estas múltiples lesiones hiperdensas, y podemos observar también la expansión de la cortical por palatal. En cuanto al corte sagital, podemos observar la pieza 8 y 9, la ubicación apical que se observan estas lesiones, estas áreas hipodensas a nivel apical. Y esta es el corte sagital, el video, en donde aquí observamos la pieza número 8. La pieza número 9. Y a partir de la 9 ya empezamos a ver estas múltiples zonas hiperdensas. 9, esta sería ya la 10. La pieza número 9. Y que abarca la 11, a la pieza número 11. En cuanto al corte coronal, podemos ver estas áreas en la imagen del lado izquierdo, en este corte coronal, podemos observar en el tercio apical zonas hipodensas, y en la imagen que se encuentra hacia el lado derecho, se encuentra cómo se observa estas múltiples zonas hiperdensas. Este es el video del corte coronal, que viene desde vestibular hacia palatal. Gracias. Bueno, entonces, posterior a esto, llegamos al diagnóstico pulpar y periapical de las tres piezas. En este caso de la pieza 8 y 9, el diagnóstico pulpar fue necrosis pulpar, y de la pieza 10 fue pulpa sana, y del diagnóstico periapical fue absceso apical crónico en la pieza 8 y 9, y en la 10 un periodontosano. En el plan de tratamiento se realizó una interconsulta con periodoncia, alternativamente se manejó también la endodoncia de la pieza 8 y 9, se realizó posterior interconsulta con el área de patología oral, cirugía maxilofacial, rehabilitación oral y ortodoncia. Y bueno, vamos a iniciar con el tratamiento periodontal. Como bien podemos observar en la imagen superior, la paciente padece una enfermedad periodontal. En esta paciente nosotros se realizaron cuatro sesiones de tratamiento periodontal. Dos sesiones fueron en la arcada superior, dos sesiones en la arcada inferior, y esta fue la imagen inicial y la imagen final del tratamiento periodontal. Es importante mencionar acá que todavía tenemos en evaluación a esta paciente respecto con su tratamiento periodontal. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento endodóntico. Estas son las imágenes iniciales de cómo la paciente llega clínicamente, podemos observar la pigmentación de la pieza número 8, se observan también restauraciones deficientes. Y posterior entonces a esto nosotros removemos las restauraciones deficientes, removemos la caries y hacemos los accesos y nos quedan de esta manera ambas piezas. Pasamos a tomar la permeabilización, se toma la longitud de trabajo con la NIMAS K25, y posteriormente pues entonces utilizamos el sistema reciprocante Way One Gold. Utilizamos, en este caso, el conducto era amplio, entonces utilizamos la lima 4505 del sistema Way One Gold. Luego, en la primera cita entonces nosotros le dejamos medicación intraconducto. Esta medicación intraconducto la realizamos con léntulos. Se dejó esta medicación intraconducto durante una semana y vamos, aquí es la fotografía de la medicación intraconducto. Posterior a esto colocamos algodón y el material provisional y esperamos una semana. Posterior a la semana entonces llega la paciente, nosotros podemos observar que pues el conducto se encuentra seco y entonces ya preparamos el protocolo para la irrigación final. Antes de esto, nosotros entonces removemos la restauración provisional con hipoclorito de sodio, eliminamos la medicación intraconducta, se vuelve a hacer la reinstrumentación y pasamos ya al protocolo de irrigación final, en el cual utilizamos hipoclorito de sodio al 4.7%, ácido cítrico al 10%, hipoclorito de sodio, pero en este paso lo activamos y la activación fue ultrasonica con la punta de 60 y posterior a esto le aplicamos alcohol al 70%. Luego, entonces utilizamos con puntas de papel para secar ambos conductos y ya prepararnos para el siguiente paso que sería la obturación. En cuanto al procedimiento de la obturación, decidimos utilizar biocerámico, biodentin. En este procedimiento, el biocerámico, nosotros seguimos las instrucciones del fabricante, que son 5 gotas de líquido, en la cápsula se coloca dentro del amalgamador, en el amalgamador durante 30 segundos a 4.000 revoluciones por minuto y entonces nos queda esta mezcla, esta consistencia. Posterior a esto, entonces vamos a utilizar los pluggers. En los pluggers tenemos 1, 3, 5, 7, 9, 11. Estos pluggers nos van a ayudar más que todo a llevar el material, el biocerámico, a la embocadura de los conductos y así compactarlo. En este caso, nosotros utilizamos el plugger 1, 3 para el tercio apical y el 5, 7 para el tercio medio y coronal. Y entonces aquí les puse como una imagen para ejemplificarles cómo es el procedimiento de la obturación, cómo lo realizamos con los biocerámicos. Pues aquí tenemos ya nuestras dos piezas y hagamos de cuenta que entonces aquí ya tenemos el material biocerámico, lo llevamos ya en el plugger y lo introducimos al conducto. Posteriormente entonces ya empezamos a compactar y con la ayuda ultrasonica, con una punta ultrasonica, nosotros vamos a vibrar el material y así lo vamos a ir obturando para que nos quede nuestra obturación compactada. Es importante también y recomendable que entre estas compactaciones se realicen tomas de radiografía para ir observando que nos esté quedando la obturación compactada sin que tengamos alguna burbuja. Y esta fue la obturación del biocerámico en las piezas 8 y 9. En esto, a la semana, nosotros podemos observar cómo estas fístulas fueron reparando. Según este autor, él menciona que media vez se diagnostique y se traten bien estos casos, el tractocinoso va a ir reparando dentro de 7 a 14 días. Posterior entonces a haber realizado la obturación con el biocerámico, entonces le preparamos a la paciente porque como les comentaba anteriormente, la paciente tenía pigmentación en la pieza número 8. Entonces se decidió también hacerle un blanqueamiento interno en la pieza tanto 8 como 9 para que no hubieran discrepancia en cuanto a los colores. En el blanqueamiento interno, entonces en el origen de la mancha intrínseca, tenemos que pueden ser causas sistémicas y causas locales. Las causas sistémicas pueden ser por medicamentos como tetraciclina, metabólica como la fluorosis, genética como la porfiria eritropoyética, la melogénesis imperfecta y la dentinogénesis imperfecta. Y como causas locales, vamos a tener la necrosis pulpar, hemorragia intrepulpar, al momento de realizar un tratamiento endodóntico, no remover bien el tejido pulpar, que nos queden en las astas pulpares y esto genere posterior una pigmentación. En materiales de obturación endodónticos, en este caso, como lo son los conos de plata y también en procedimientos de regeneración endodóntica, utilizamos pastas triantibióticas y entre los componentes de estas pastas triantibióticas, la aminociclina pues tiende a pigmentar las piezas dentarias. En materiales de obturación coronal, como lo puede ser la amalgama y el MTA. El MTA tiene un componente que es el que le da la radiopacidad, que es el óxido de bismuto y este componente es el que tiende a pigmentar las piezas dentarias. También entre las causas pueden ser reabsorciones radiculares, la edad del paciente y que padezca algún trauma. Recordemos que al tener un trauma, pues se rompen los vasos sanguíneos y esta sangre entonces se va a ir y se queda en los tubulíos dentinarios y nos va a provocar ese cambio de color en los dientes. En cuanto a los agentes blanqueadores, podemos tener para este tipo de blanqueamiento se pueden utilizar los que son de peróxido de hidrógeno, que son en porcentajes mayores de 30, el peróxido de carbamida al 35%, el perborato de sodio que está en mono, en tri y tetra hidratado y el que obtiene mejores resultados es el tetra hidratado. Y en este caso nosotros decidimos utilizar el whiteness superendo, que es el peróxido de carbamida al 35%. ¿Cómo realizamos entonces el blanqueamiento intracoronario? Nosotros al inicio entonces se le explica a la paciente en qué consiste el tratamiento, las consecuencias que pueden llevar en realizarse este tratamiento y entonces se inicia con la prueba de color, se toma el color inicial. En este caso también debemos de observar radiográficamente que las obturaciones previas de las piezas estén en buen estado para poder pasar a este paso. Luego vamos a realizar entonces, en este caso, como teníamos la pérdida de estas paredes en ambas piezas, hicimos una reconstrucción provisional. Esta reconstrucción provisional la realizamos con el ionómero de vidrio de la casa 3M, que es TAC-N100, que este es un ionómero de vidrio para restauraciones provisionales, es un ionómero de vidrio tipo 2. Entonces lo que hicimos fue, realizamos la mezcla del ionómero y con estas puntas desechables se colocan dentro esta mezcla, se llevan a la pistola y ya el material se lleva a las cavidades que deseamos realizar las restauraciones provisionales y posterior a esto ya lo fotocurramos. Luego hacemos la parte del recorte del material y del pulido y nos quedan nuestras restauraciones provisionales de esta manera. Luego de este paso, entonces ya que restauramos, ya podemos continuar con el blanqueamiento. Es muy importante este paso, el sellado cervical. El sellado cervical, según este autor Atín, en este artículo, nos dice de que debemos de desobturar de 1 a 2 milímetros por debajo de la unión amelo-cementaria. Este material, que son estos 2 centímetros, los vamos a llenar con ionómero de vidrio y eso va a ser lo que nos va a generar nuestro sellado cervical. En estas imágenes les voy a explicar cómo se realizó. Con el uso de una sonda periodontal, nos ubicamos en el CENI, que es la porción apical del margen gingival y entonces introducimos la sonda periodontal en el fondo del surco y colocamos el tope en el borde incisal y a esta medida que nos dé, le vamos a sumar 2 milímetros, que posteriormente estos 2 milímetros van a ser de ionómero de vidrio. Es importante que nosotros tengamos, realicemos muy bien este procedimiento, más que todo para prevenir esto. Este es el caso de un paciente que se realizó este tipo de blanqueamientos y se ocasionó una reabsorción cervical externa. Entonces, es muy importante realizar un buen sellado cervical para que el agente blanqueador no filtre y nos provoque una reabsorción cervical externa. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de este ionómero? Con estas puntas, vamos, con esta punta metálica, ya con la medida donde le sumamos los 2 milímetros, colocamos el ionómero. En este caso, utilizamos un ionómero tipo 4, que es un liner de la casa 3M, Vitrebon Plus. Estos, ambos, ambos ionómeros son de curado dual. Este ionómero, entonces, lo colocamos dentro, la mezcla dentro de las puntas y ya se lleva hacia el nivel donde la medida nos indica. Dentro de la pieza dentaria y nos queda ahí ya nuestro sellado cervical. Con esto, es importante también tomar una radiografía para observar que nos haya quedado en buenas condiciones también este sellado cervical. Posterior a esto, entonces, colocamos el agente blanqueador, que en este caso fue el peroxido de carbamida. Lo colocamos dentro de las cavidades pegado a las paredes internas. Y posterior a esto, se colocan ya un tapón de resina que va a ser provisional. Para este procedimiento, lo que hacemos es, más que todo, colocar el ácido, el adhesivo, en el área del margen del esmalte. Tener mucho cuidado al colocar el adhesivo, de que nos quede en el borde del esmalte y que no vaya más allá, para que no vaya a interferir luego con el agente blanqueador y los efectos de nuestro blanqueamiento. Entonces, luego que colocamos ya el adhesivo, se coloca ya una resina fluida. A Tim menciona en el artículo que en este caso, como vamos a tener un material que es fluido, podemos colocar una torunda de algodón y sobre eso colocar la resina fluida también para que esté más estable y así lo polimerizamos. Y posteriormente, entonces, tenemos nuestros tapones de resina fluida provisionales en la pieza 8 y 9. Como podemos ver, la pieza, la paciente sí presenta también lesiones de caries que también posteriormente se refirieron al posgrado de rehabilitación oral para que en conjunto le realicen todas estas restauraciones. Y entonces, el blanqueamiento lo realizamos en dos citas. La imagen de la izquierda fue la imagen inicial y la imagen de la derecha ya es en la primera cita, los resultados de la primera cita. Posterior, entonces ya tenemos en la imagen superior los resultados finales del blanqueamiento clínicamente. Y podemos comparar cómo inició la paciente y cómo finalizó en cuanto a su color. Este autor, Brown, en 1965, nos indica en este artículo de que las pigmentaciones por trauma o necrosis cuando se realiza un blanqueamiento interno van a tener hasta el 95% de éxito en comparación con algunas, con, por ejemplo, manchas intrínsecas ocasionadas por medicamentos, como les mencionaba, la tetraciclina, o por pigmentaciones de metales, como la amalgama. Y esta es la imagen final de la paciente luego del blanqueamiento y las obturaciones de ambas piezas. Y al final se le recomienda a la paciente lo siguiente. En la paciente se le recomienda, entonces ya posteriormente se refiere al departamento de cirugía maxilofacial para la eliminación quirúrgica de la lesión. Posterior a esto, se debe de enviar esta lesión a un estudio histopatológico para confirmar el diagnóstico de dicha lesión. Después se debe de referir al área de rehabilitación oral en donde le van a realizar las restauraciones finales de los tratamientos que se le realizaron y también de las piezas que tienen lesiones de caries adyacentes. Posterior a esto, también se debe de mantener una revaluación del tratamiento periodontal y posterior a la cirugía de los tratamientos endodónticos y de la pieza 10 que es la que está involucrada al momento de realizar la cirugía. Y posterior a esto también se refiere el tratamiento ortodóntico debido a su mordida abierta. Y muchísimas gracias. Gracias, doctora Lara, por su magnífica presentación. Felicitaciones. En serio que está muy bien documentada, bien planificada, sobre todo tener esa certeza de estos diagnósticos que acompañan muchas veces a las lesiones endodónticas. Si nos pudiera usted ampliar un poco cómo es la técnica de la colocación de los biocerámicos en el momento que ya tenemos la longitud de trabajo. Ok, en el momento que tenemos la longitud de trabajo, entonces nosotros vamos a ubicar previo a realizar la mezcla del biocerámico, vamos a probar estos pluggers. Bueno, se puede realizar por medio de pluggers, por medio de puntas de papel, o también por medio de porta MTA, ¿verdad? Existe el porta MTA marca Angelos. Entonces, por medio de esto se pueden utilizarse para hacer esta obturación con biocerámico. En el caso mío, en mis manos manejo mejor los pluggers y la vibración ultrasonica. Entonces, nosotros tenemos los pluggers que son de medidas, el 1,3 son medidas de 40, 45. El 3,5 son de 50 y 70. Entonces, se ubica más que todo el plugger a la altura 2 milímetros menos de la longitud del trabajo. Y entonces ya acarreamos el material biocerámico con estos pluggers en la embocadura y le vamos haciendo esta condensación del material y radiográficamente, pues, sí tenemos que tomar las radiografías siempre teniendo cuidado de que no se nos vaya a extruir este biocerámico, ¿verdad? Y ir compactando con el plugger según la medida del tamaño de los pluggers, que en este caso, pues, ya les mencioné los tres tipos de tamaños que tenemos. Perfecto, gracias. Sí, importante. ¿Verdad? Importante eso de estar tomando radiografías en el momento que estamos dudando siempre para llevar la secuencia y sobre todo esa longitud que vamos queriendo nosotros obturar el conducto. Voy a leer comentarios y preguntas que tiene aquí en el chat. Dice el doctor Estuardo Baides, buenas tardes, saludándola. La doctora Lizy Solares también la saluda. La doctora Carmen Lorena Ordóñez, buenas tardes. Aquí presente, Anita. Felicitaciones por todo lo que ha alcanzado. El doctor Florian, el doctor Vénez Florian, dice muy bien y apreciada doctora Lara. El doctor Manolo Ramírez, felicitándola. El doctor Diego Soto pone un corazón. El doctor Daniel Bosa dice, doctora Lara, ¿por qué activa el hipoclorito? Muy bien. Gracias por la pregunta. En un estudio de Peters, él menciona que el 35% de los conductos, de las paredes de los conductos, no llegamos a instrumentar. Entonces, es de mucha importancia el procedimiento de realizar una buena irrigación. Más que todo, porque cuando utilizamos una irrigación convencional, que es con la jeringa, al momento de disminuir la carga bacteriana, necesitamos llegar al interior de los conductos dentinarios. Y entonces, por medio de las técnicas de activación de los irrigantes, en este caso del hipoclorito de sodio, nosotros vamos a llegar a penetrar a los conductos dentinarios. Y también, en el caso del hipoclorito, el hipoclorito está formado por los componentes que es el ácido cloroso y la clorina, que ambos componentes, al momento de activarlos, van a potencializar el efecto del hipoclorito en nuestra irrigación. Perfecto, muy bien, muy bien explicados los componentes del hipoclorito de sodio, sí, justo. La doctora Lili García dice, excelente disertación, doctora Lara, un caso muy bonito. Tengo una pregunta, ¿cuáles son las características importantes del sistema Way One Gold? El sistema Way One Gold, gracias por la pregunta, doctora Lili, es una tecnología de níquel titanio, gold wire, esto va a tener un tratamiento térmico, el tratamiento térmico es luego del torneado de estas limas, entonces, esto nos va a dar una mayor flexibilidad y una resistencia a la fatiga cíclica. también en cuanto al corte transversal de este tipo de limas, nosotros vamos a poder ver que vamos a tener menos atornillamiento, que vamos a tener un mayor corte y que esto nos va a dar también ayuda en cuanto a la remoción de los restos que van a ir extruyéndose hacia la posición coronal. Muy bien. Gracias. De ahí la doctora Paola Recinos, felicidades doctora Lara, excelente conferencia, la doctora Emi Carolina, bonita documentación, excelentes fotografías, saludos desde Tierras Catrachas. La doctora Olga García, felicidades doctora Lara, un caso muy bonito. La doctora García también pregunta cómo descartar cada una de las causas sistémicas que causan cambio de coloración de un diente para poder llegar al diagnóstico definitivo. Gracias. ¿Cómo descartar las causas sistémicas? Pues esto va a ir guiado mucho de la historia médica que nosotros vamos a tener en cuanto al paciente, ¿verdad? Que debemos indagar bien acerca de estas causas sistémicas que puedan repercutir y que podamos nosotros tener en cuenta que puedan pigmentar las piezas dentarias y ocasionar estas manchas intrínsecas. Muy bien. El doctor Cristian Cardona es excelente. El doctor Josué Caná también pues son aplausos virtuales. El doctor Ricardo Carrillo buena presentación Ana. La doctora Lidice Hernández buena presentación Ana. Igual aplausos virtuales de la doctora Tello. El doctor Kevin González dice excelente felicitaciones. La doctora García pregunta ¿qué material utilizó para ayudar al aislamiento de las piezas 8 y 9 y por qué? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante que al momento de hacer el aislamiento en un tratamiento endodóntico nosotros utilicemos estas barreras de aislamiento pues en este caso yo utilicé resina fluida podemos utilizar también opaldán que son las barreras para más que todo aislar la pieza y evitar que pues se nos vaya a filtrar salida. Muy bien. Perfecto. De ahí el doctor Iván Pérez también dice excelente conferencia. Gracias. El doctor Sergio García Piloña también dice excelente presentación muy bien documentada felicitaciones. El doctor Edwin dice muy buena presentación doctor Ardara muy completo administrativo al caso clínico. El doctor Edwin González felicitaciones Anita buen caso resuelto ante todo el pronóstico que las piezas tienen para beneficio del paciente dice el doctor el doctor Junior Archila felicitaciones Anita la doctora Ingrid Arreola excelente doctora Ana Gabriel Lara felicitaciones la doctora Ale Guzmán excelente caso Anita que bonita presentación el doctor Antonio Callejas bien doctora buena presentación la doctora la doctora Ana Samayoa de Blanco felicitaciones Ana Gabriel saludos el doctor Otto Guerra excelente presentación ¿aplicas ácido gradador para colocar las resinas en la sesión de blanqueamiento? Sí para colocar pero más que todo no es hablando del aislamiento verdad sino me imagino yo que son para los los tapones que se utilizan como restauración provisional sí sí se aplica por lo mismo de de que este material el agente blanqueador pues nos va a provocar burbujas de aire entonces si no utilizamos esta adhesión solo en el esmalte tiende a caerse este tapón de resina y pues entonces se pierde el que el paciente se lleve el blanqueamiento dentro entonces sí se le debe utilizar el ácido y el adhesivo únicamente en el área del borde del esmalte para posterior colocar la resina fluida Muy bien pues hemos leído ya todos los chats y vamos a proceder a hacer la entrega virtual doctora Lara que dice así la universidad de San Carlos de Guatemala la escuela de estudios de posgrado la facultad de ontología otorgan el presente diploma la autora Ana Gabriel Lara Hernández por su colaboración como conferencista en el primer congreso en línea 2020 la escuela de estudios de posgrado la facultad de ontología de la universidad de San Carlos de Guatemala estamos en la ciudad de Guatemala el 7 de mayo de 2020 y enseña a todos firma el decano de la facultad de ontología el doctor Guillermo Arreda Muralles y el director de la escuela de estudios de posgrado doctor Carlos Alvarado Barrios Muchísimas gracias Muchísimas gracias a usted doctora Lara Muchas gracias doctor Y nosotros siguiendo la programación estaremos en unos minutos empezando la otra conferencia para mientras nos podemos descansar parar tomar un café o un té nos vemos en un momento gracias doctor gracias gracias tarde a todos